Está dentro de los tres primeros movimientos económicos generadores de, no solamente de fuentes de trabajo, sino de recursos para Entre Ríos. Y por otro lado, de tener esa gran virtud y de tener más del 80% de los alojamientos hoteleros y de la gastronomía asociada a destinos termales, tiene también el gran compromiso de requerir de un mantenimiento permanente de las instalaciones, de una reinversión permanente, como ningún otro, digamos, recurso turístico lo tiene. ¿Cómo te va, Gacina? Hola, Lecho, buen día. Sí, sí, sí. No sé si te interrumpí o no, pero bueno. Entonces, en ese sentido digo, restarle recursos a cada uno de los parques, fíjate que el nuestro es un parque que tiene muy buen movimiento, pero también es uno de los vecinos turísticos más importantes y de lo que, digamos, vive toda la comunidad turística de Federación. Entonces, restarle recursos a estas instalaciones significaría que al mediano o corto plazo las instalaciones pueden entrar a sufrir algún tipo de consecuencias. Eso es lo que pasa aquí en Federación y te imaginarás lo que sucede en otros lugares más pequeños como, no sé, mismo Villahuay, que tiene un parque termal que todavía no logra poner en marcha, o algunos de los demás destinos termales de la provincia. Graciela, la pregunta era la siguiente, y vos me vas a corregir si estoy acertado o no equivocado. Creo que en una oportunidad había una diferencia para Federación en estos acuerdos, por ser pionera de termas, ¿no? Había una diferencia en porcentaje al resto de los pozos termales. Federación iba a pagar determinado porcentaje, nos recuerdo bien, y al resto, bueno, había una diferencia total, ¿no? No sé si total, pero bueno, la diferencia estaba, por ser pionera en termas, Federación en Entre Ríos. Bueno, nosotros en realidad venimos desde la creación del ERTED y desde que se empezó a hablar del canon, venimos solicitando que Federación pueda tener una excepción del canon, pueda tener una consideración especial, debido a que, indudablemente, la comunidad de Federación ha hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a este punto y para, en cierto modo, ser la generadora del termalismo en toda la provincia, con un esfuerzo superior a lo que han hecho absolutamente todos los parques termales. Pero, concretamente, esto no fue dado, además, se entiende que no existe ningún tipo de contraprestación por estos servicios. Las mismas funciones que cumple el ERTED la cumplen otros organismos dentro de la provincia, para los cuales fueron creados, como, por ejemplo, lo que es el área de ambiente. Y, entonces, en ese sentido, es que todo el grupo que está relacionado a los parques termales de Entre Ríos está solicitando que esto se revea. Graciela, buen día. Buen día. Me preguntaba, digamos, en qué se basan o cómo establecen ellos el valor del canon de lo que se tiene que pagar. ¿Y por qué, de pronto, cobrar esta cantidad de dinero desde atrás, desde febrero, marzo, abril? En teoría, creo que se va pagando. Lo que se hablaba era de que se pagaba mensualmente algo de 20.000 pesos. Sí, exactamente. Bueno, esta fórmula es bastante compleja. Está relacionada a los litros de agua que se utilizan en las instalaciones. Está relacionada al valor del kilowatt. Está relacionada a las entradas. Están relacionada a un montón de parámetros que hacen una fórmula bastante particular. Y, por supuesto, en el caso de Federación, que como organismo público declara absolutamente todo lo comercializado, es una situación que se pone compleja, ¿no? ¿Y estos 220.000 serían por un trimestre o 220.000 pesos por mes? No, la fórmula para estos tres meses de verano que pasaron estaría dando entre 185.000 pesos y 220.000 pesos por mes. Ah, mensual es la cuestión. Exactamente. Bien, yo había entendido que era trimestral, pero a ver, si es mensual hablamos de 2 millones y medio al año. Si uno toma en promedio, ¿no?, haciendo un... Exactamente, pero además de eso hay una realidad. Y por eso digo, es quitarles todos los recursos para que los parques puedan seguir reinvirtiendo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que el termalismo tiene la virtud de hacer que, de alguna manera, la gente todo el tiempo nos vuelva a elegir. Y en este sentido, uno también se ve en la obligación de cada vez que la gente nos vuelva a elegir, ofrecerles servicios de mayor calidad o, por lo menos, servicios que estén siendo conservados y bien mantenidos. Y este es un compromiso, digamos, de los parques, porque de los parques depende todo el movimiento turístico del destino. De las instalaciones, ya lo hemos visto en otras oportunidades, como en los tiempos de la gripe A, por ejemplo, donde las instalaciones fueron cerradas y lo que significó eso para la economía local y regional. Entonces, no es menor la decisión de quitarle recursos a las instalaciones, cuando en realidad, con muchísimo esfuerzo, todo el tiempo esas instalaciones tienen que estar puestas a punto, porque el desgaste que ocasiona los servicios son muy importantes en las instalaciones y esto, como te digo, requiere de ese mantenimiento continuo. Graciela, ¿y qué...?